Steve Buscemi le robó la novia a Justin Bieber, y así es como la conquistó. Es muy respetable el éxito que tuvo el Nata en su primer cover de Alex Unvago, estas son las pruebas. El regreso del vengador satánico de Jesucristo en octubre, espérenlo. Soy Vonder el que reporta, y estas son las noticias de Último Momento, empecemos. El presidente de esta nación, nos dará unas peticiones, no se preocupen por sus mentiras, le tenemos un detector de mentiras, se recomienda que veamos esto con atención. Primero que nada, les pido que por favor conserven la calma, para que me escuchen. Hola, soy el presidente, pendejazo nieto, y sé muy bien que lo de Yotzinapa, y lo de Chato, son cosas muy catastróficas, perdón, son cosas tan catastróficas, que creo que tengo que ponerle fin a esto, y me dicen que la seguridad se descuidó un poco, y por eso se escapó el Chato. No sé, algo que tengo que decir, es que el dinero es mi tentación, y me gustan mucho las casas elegantes. Bueno, como vimos, nuestro presidente no nos dijo algo coherente, o algo que tenga que ver. Es que desde hace años, cuando el presidente fue presidente, él nos dijo que movería a México, y nos prometió tantas cosas, que se calcula que solo un presidente bueno lo puede completar con 26 años de presidencia, así que tuvimos que ver que los del PRI se están aprovechando de la credulidad de muchos mexicanos por falta de cálculos e información, los del PRI usan como borramente regalar cosas como, televisiones, licuadoras, etc. Soy Wander el que critica, y esto, es lo que pude investigar acerca del Chapo, más tarde regresaré por darles más información, y gracias, por escucharme atentamente.